La angina de pecho es una enfermedad de las arterias coronarias, un tipo de cardiopatía isquémica. Se describe también como una molestia o dolor en el pecho. Se debe al insuficiente riego sanguíneo al corazón por acumulación de placas de colesterol y grasa en las arterias. El corazón necesita el oxígeno que le llega por la sangre a través de las arterias. Si estas las tenemos bloqueadas parcialmente, le dificultamos al corazón la llegada de oxígeno. Se puede sentir como una presión, pesadez o dolor opresivo en el pecho. Aunque a una persona que tenga este padecimiento le suceda con frecuencia, puede que le resulte difícil distinguirla de otros tipos de dolor como una indigestión. Por tanto, podemos decir que los síntomas son el dolor en el pecho y sensación de opresión, sentimiento de ansiedad, palidez, falta de aire, sudoración, molestia en la parte superior del abdomen, espalda, hombros, zona del cuello y mandíbula. Según cuándo aparece el dolor puede distinguirse entre angina estable o inestable. En la angina de pecho estable, el dolor aparece cuando hacemos ejercicio físico y desaparece en reposo o si tomas algún medicamento para la angina. Dura poco tiempo, unos 5 minutos. En el caso de la inestable, el dolor aparece en reposo. Dura más tiempo, puede llegar hasta 30 minutos o más. Y ni el reposo ni la medicación, en la mayoría de los casos, alivia el dolor. Y este suele aumentar. Debe ser tratada con urgencia porque puede derivar en infarto o muerte súbita. Claramente, mientras la estable tiene un patrón regular que aparece con mayor trabajo del corazón, la inestable no y resulta más peligrosa. Puede confundirse con un infarto y aunque no llegue a hacerlo, es una señal de alto riesgo. ¿Cuál es la diferencia con el infarto? La angina, como hemos dicho, se debe a la falta de oxígeno que llega al corazón. En el infarto, sin embargo, se da una muerte de las células del miocardio. Para tratar las anginas, lo principal es controlar los factores de riesgo. Los pacientes deben tomar una medicación determinada para reducir los episodios. Y en casos graves, se puede incluso llegar a recurrir a la cirugía. Entre los factores de riesgo para contraer esta enfermedad está el consumo de tabaco, la diabetes, tener la presión arterial alta, altos niveles de colesterol, la falta de ejercicio, obesidad, estrés, la edad y antecedentes familiares. Aquellas personas fumadoras tienen una proporción tres veces mayor que los no fumadores de contraer enfermedades del corazón. El tabaco daña las paredes de las arterias, permitiendo la acumulación de colesterol. La presión arterial es la fuerza que se ejerce sobre las paredes de las arterias. Con el tiempo, la hipertensión acelera el endurecimiento de las paredes arteriales y las daña. El colesterol es generado por nuestro cuerpo de forma natural y es necesario para el correcto funcionamiento del mismo. Sin embargo, hay que controlarlo, pues un exceso acaba por acumularse en las arterias, dando lugar a enfermedades. Es importante considerar que tener algún factor de riesgo no significa necesariamente que se vaya a desarrollar una angina de pecho. Sencillamente, como su propio nombre indica, aumenta el riesgo de padecerlo. Si intervienes sobre factores de riesgo en los que puedas influir, es posible que se pueda prevenir o mejorar y reducir los síntomas. Lo primero es dejar de fumar. Segundo, cuida tu alimentación. Es fundamental controlar el colesterol y evitar el sobrepeso. Elimina las grasas saturadas, azúcares y harinas refinadas, frituras, bebidas gaseosas, bollería industrial o el alcohol. Los cereales integrales, frutas, vegetales, frutos secos y legumbres son alimentos que se recomienda tener en las dietas saludables. Realiza actividad física. Si se padece ya de la enfermedad, recuerda siempre consultar a tu médico y que te autorice a hacer ejercicio físico. Caminar de media hora a una hora, hacer natación, bicicleta, yoga. Huye del estrés, manténlo controlado. Así como también es necesario estar pendiente de mantener los niveles adecuados de colesterol, glucosa o tensión arterial.